Bueno, Enxufati, Enxufati, tal cual, tal cual, sin más y sin menos. ¿Por qué? Porque Enxufati se ha convertido, sin quererlo o queriéndolo, en uno de los líderes o en uno de los principales baluartes para que el Barça siga una dinámica más o menos mejor, en algunos casos, a nivel goleador. Algo en lo que nos tenemos que agarrar es en este futbolista y sus números lo demuestran. Al Barça le falta mucho gol. Todo el que tiene Enxufati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en este vídeo donde vamos a hablar del fenómeno de Ansu, y es que desde que volvió de su lesión, fíjate tú que se ha convertido en un especialista, bueno, en un especialista en el gol, ya lo ha sido siempre, sino no, en un especialista en reactivar o activar el equipo a nivel de ataque. Un especialista en marcar el primer gol, en abrir la lata, en llamarle como queráis, pero hay que decirlo con todas las de las de la ley. El delantero de 19 años lleva 50 partidos oficiales en el Barça, poquitos, con solo 26 titularidades. Hay que recordar que viene de una larga lesión, pero lo llamativo es que a nivel estadístico, a nivel de números, ha marcado el primer gol del Barça en 11 de los 14 partidos en los que ha marcado. O sea, lleva 16 goles y en 11 de los 14 partidos en los que ha marcado esos 16 goles, ha sido el primer anotador, digamos así, el que ha abierto la lata. Un balance muy positivo, un muy buen balance, y es que cada vez que Ansu Fati marca goles, pues evidentemente la mayor parte de las veces el Barça acaba ganando. Y así también lo dicen los números, 12 victorias siempre que marca Ansu Fati, un empate y una derrota en esos encuentros en los que ha disputado algún minuto. El último en Kiev, lo vimos ayer, como con ese don que Dios le ha dado, toca la pelota, una pelota con un muy buen disparo, pero una pelota que es muy, muy difícil de recoger y sobre todo muy, muy difícil de meter el gol que hizo. Un gol de gran factura que no hace más que volver a demostrarnos que Ansu Fati tiene un don con el gol. Que podrá estar falto de chispa aún, que podrá estar falto de desborde, que hace falta un entrenador que aplique algunos conocimientos tácticos, pero que lo más difícil lo tiene. Tiene un don para marcar goles y es que los ha metido de todos los colores. Entonces, siente presión, seguro, como todo el equipo, el más aún, el 10, el nuevo baluarte ofensivo, la edad que tiene. Pero tiene una personalidad abrumadora, arrollante, personalidad de futuro crack y se nota que le afecta lo menos posible. Repito, ayer con el gol, la celebración, dedicación al Kun Agüero, la cara que pone, cómo se da golpes en el pecho, cómo se besa el escudo. Te das cuenta de que Ansu Fati está llamado a ser uno de los grandes pilares del Barça del futuro. El Barça vuelve a depender de sí mismo para estar vivo o no vivo en la Champions League. Y es gracias a Ansu Fati, es gracias a estos números que vamos contando. Era su gol número 16. 50 partidos oficiales. Por culpa, evidentemente, de esta grave lesión de rodilla que lo ha mantenido más de 10 meses en el dique seco. Ha estado con Valverde. Ha estado con Setién. Ha pasado por manos de Koeman. Inclusive ahora, las de Sergi Barjuan hasta que llegue Xavi Hernández. Y en esos tantísimos entrenadores, en esos tantísimos encuentros, solo ha podido disputar, pobrecito, 26 de 50. O sea que digamos que tampoco es una gran cifra para el tiempo que lleva debido a esa lesión. Y por eso tiene tanto mérito, por eso tiene tantísimo mérito, que haya hecho lo que ha hecho. O sea, no solamente que haya metido los goles que haya metido, sino que los goles siempre son decisivos. Repetimos, los números lo dicen así. Ha abierto la lata. Ha abierto la lata. En la 19-20, tengo aquí los datos, en seis partidos de liga abrió la lata. ¿Qué más? ¿Qué más? En Champions League, también abrió la lata contra el Inter de Milán. En la 20-21, antes de la lesión, también en Villarreal, Celta, Real Madrid y Feren Baros. Y este curso ya, contra el Levante, contra la Valencia y ayer contra el Kiev. O sea que, en definitiva, el Barça ha ganado 12 de 14 partidos en los que ha marcado los 16 goles que lleva Ansu Fati, que solo ha vivido un empate y una derrota. Un gol cada 143 minutos, pero goles, evidentemente, que son seleccionados por el más toque divino. Porque siempre deciden algo. Nunca mejor dicho, ¿eh? Los goles de Ansu Fati valen su peso en oro. Déjame un buen like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo abajo. Como siempre, me puedes dejar en comentarios qué opinas tú de esta cantidad de números de Ansu Mane Fati. Parece que está tocado por la varita. Y recordarte que, si quieres las mejores camisetas del Barça, señoras y señores, mirad qué tengo aquí. Mirad qué maravilla. Bueno, no es mía, ¿eh? Esta se la daremos a la jefa de la casa. Y, bueno, un camisetón, como siempre, que podéis encontrar en camisetagou.com. Nuestro patrocinador oficial en el que, poniendo nuestro código MQP, las iniciales de más que pelotas, MQP, te hacen un 10% de cuento directo en tu compra. Así que, aprovecha que hay ofertas antes del día 15. Aprovecha todas las ofertas que hay antes del día 15 o 17 que hay. Y, bueno, hazte tú también con tus camisetas. En este caso, del Barça, si quieres, también. Un saludo y nos vemos. Y, bueno, hazte tú también con tus camisetas.